Somos Caminantes Soy misionero y el Evangelio Voy por el mundo anunciando la misión Nueva esperanza, nuevo milenio Primavera para el mundo es mi canción Soy misionero y el Evangelio Voy por el mundo anunciando la misión Nueva esperanza, nuevo milenio Primavera para el mundo es mi canción No hacemos la guerra amigos Somos en la tierra por donde andamos hermanos Vamos a encontrar Somos Caminantes Somos paz Somos fuego Somos voz que canta este himno de amistad Únete a la iglesia en misión Únete a mi canción Únete a la iglesia en misión Únete a mi canción Soy misionero y el Evangelio Voy por el mundo anunciando la misión Nueva esperanza, nuevo milenio Primavera para el mundo es mi canción Soy misionero y el Evangelio Voy por el mundo anunciando la misión Nueva esperanza, nuevo milenio Primavera para el mundo es mi canción Primavera para el mundo es mi canción Primavera para el mundo es mi canción Únete a la iglesia en misión Únete a mi canción Únete a la iglesia, haré misión Únete a mi canción Soy misionero y el evangelio Voy por el mundo anunciando la misión Nueva esperanza, nuevo milenio Primavera para el mundo es mi canción Soy misionero y el evangelio Voy por el mundo anunciando la misión Nueva esperanza, nuevo milenio Primavera para el mundo es mi canción Primavera para el mundo es mi canción Primavera para el mundo es mi canción OMPE México OMPE México